La Fiscalía abrió una investigación previa en contra del ex Vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y otros funcionarios del gobierno de Lenin Moreno por presunto delito de peculado durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Los demás imputados son el ex Ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, el ex Presidente del Directorio del IES, Jorge Huatet, el ex Director Provincial del IES del Guayas, Ricardo Ron, el ex Gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, y Cristian Muñoz. Los informes preliminares indican que se indagan procesos de contratación pública en el 2020 y 2021. De su lado, Sonnenholzner aclaró mediante un comunicado que de la investigación no ha sido notificado formalmente, pero aseguró que está dispuesto a colaborar en todo lo que se requiera en el caso. Recordó además que el pasado 10 de septiembre solicitó a la Fiscalía que se investigue a los administradores de varias cuentas de redes sociales por la publicación de un video en el que se lo pretende vincular a supuestos casos de corrupción durante el tiempo de la crisis sanitaria que vivió nuestro país.